Música Buenas tardes, mi nombre es Genesis Núñez y soy coordinadora de todos los equipos de la escuela Mariano Tomás vinimos de Boca del Toro y fuimos una de las escuelas seleccionadas y apoyadas por PDAF y Boeing y estamos la verdad bastante contentos de estar aquí participando para nosotros es nuestra primera experiencia aquí en las Olimpiadas Nacionales de Robótica 2018 y esperamos que los niños y todos nosotros tengamos una buena experiencia con esto para ellos es una experiencia maravillosa poder venir hasta la ciudad muchos de ellos no tienen la oportunidad de viajar hasta acá y conocer todas las cosas que hay acá somos la única escuela de la provincia de Boca del Toro que está aquí llevamos 15 horas en bus para venir hasta acá y poder representar nuestra escuela en nuestra provincia así que estamos bastante, bastante felices de estar acá Muy buenos días, mi nombre es Alex Juque, tengo 9 años, estudio en el Centro Educativo Básico General Mariano Tomás de la provincia de Boca del Toro Mi proyecto es de riego y abono del banano nosotros hicimos un robot llamado Línea de Movimiento que funciona con dos tanques de agua de reservas fluviales y ese robot no se va a usar con energía eléctrica sino se va a usar con paneles solares y de la naturaleza porque en nuestra provincia de Boca del Toro allá se ven más se ven bananos que otros alimentos, frutas verduras y a veces hay complicaciones en el equipo y todo se resuelve hablando quiero invitar a otros niños porque esto es algo bueno para su cerebro uno aprende más cosas nuevas y muchas gracias por la invitación y por el apoyo que nos han brindado hasta ahora así que espero que los próximos años también podamos seguir participando ya hasta todos respiramos robótica en la escuela